¿Está vivo ahora? El presidente Trump nos ha entregado. Más de 200 pizzas que se repartieron sin ningún protocolo de bioseguridad, pero sí con mucho entusiasmo por quienes estaban allí. Pero la sorpresa no fue tanta como cuando salió el propio presidente Donald Trump a saludar a estos seguidores. Eso sí, lo hizo desde una de las camionetas blindadas de la Casa Blanca y desde el interior del vehículo saludaba a quienes se encontraban allí, apoyándolo, elevando esos mensajes de solidaridad. Fue un recorrido corto y luego ingresó nuevamente al hospital donde adelantan todos los exámenes clínicos. Posteriormente, el mismo presidente Donald Trump envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Lo que hacen es absolutamente increíble y quiero agradecer a todos los médicos, los médicos, todos aquí. Dice el presidente que se encuentra bien de salud y agradece a las personas que han estado muy pendientes de su condición clínica. Los médicos han manifestado que ha evolucionado bastante bien luego de estos medicamentos experimentales, que su saturación es muy buena. Y por ahora lo que han dicho es que posiblemente en horas de la tarde de este lunes al presidente Donald Trump lo den de alta.